Por supuesto felicitamos al nuevo presidente y vicepresidente electos. Para la Iglesia Católica una muestra de hacer las cosas diferente en la política es elegir a los funcionarios idóneos para ocupar cargos y no a personas cuestionadas. Ese es el reto que tendrá en los próximos meses el presidente electo Nayib Bukele. El arzobispo José Luis Escobar Alas se refirió al tema. Lo que quisiéramos es lo que quiere todo el pueblo, que sean personas íntegras, que sean personas sin un pasado que los delate y que los ubique ya de entrada no más en una posición de desventaja o si usted quiere descalificados. Y el pueblo está observando, el pueblo ha madurado como hemos dicho. Mejorar las condiciones de vida de la población debe ser la preocupación de las nuevas autoridades según la Iglesia. Y es por eso que se deben tener líneas claras para un incremento al salario mínimo, una reforma de pensiones y no dejar de lado el tema de seguridad. Se han creado impuestos para los pobres, que los pobres paguen. Y que los que más tienen puedan no pagar, estén exentos o puedan evadir o eludir. Ese es el sistema tributario nuestro. Así no avanzamos. Ojalá que el nuevo gobierno tenga en cuenta esto. También se hizo un llamado a los partidos políticos ARENA y FMLN, que por primera vez ambos jugarán un papel de oposición. Se debe vivir conforme a democracia, respetar el derecho de las personas. Y el que tiene que ser oposición, que sea oposición en el mejor sentido de la palabra. Y el gobierno que también gobierne en el mejor sentido de la palabra. ¿Y cuál es el mejor sentido de la palabra? En favor del pueblo, en favor de los pobres. La iglesia también considera que es el momento para impulsar una ley de aguas que evite la privatización. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.